En el momento, Petinato levantó sus funciones del multiteatro donde estaba haciendo su unipersonal. La última función fue el día viernes 9 de este mes. El sábado, por más que la marquesina estaba en cartel, no hizo función. Funciones que estaban pautadas hasta abril. Después de todos los dichos, las siete denuncias mediáticas que tuvo de siete mujeres por acoso sexual, Petinato decidió levantar sus funciones.